¿Qué ha pasado con los prófugos, José? José Celaya, por ejemplo, que fue el que utilizó estas tarjetas de crédito, igual Michelle Alejandra Rojas? Con relación a las órdenes de captura que están vigentes, son cuestiones que no le competen al Ministerio Público, sino a los entes de seguridad del Estado. En cuanto a estas tarjetas de crédito, que al parecer las gastó Michelle y así mismo José Celaya, que anda prófugo de justicia, abogado. Efectivamente, quedó probado en el juicio que esas son las circunstancias como se hubieron los hechos. ¿Hay algún otro proceso contra Michelle Alejandra Rojas después de que ya está causada? ¿De la condena? No, desconozco si hay otro proceso. ¿En esta causa? No, desconozco en este momento, sí. Disculpen, sí. ¿Para cuándo quedó la violencia? Bueno, esto es lo que señala el abogado Héctor Morales, jefe de la unidad de apoyo fiscal. A las 30 de la tarde. ¿Abogado, se sabe algo de José Celaya, quien es prófugo de justicia en estos momentos? No, desconozco en este momento porque son los entes de seguridad del Estado los encargados de ejecutar las órdenes de captura. ¿Satisfecho, don Héctor, usted que dirige esa unidad? Sí, el Ministerio Público está muy satisfecho con la condena y estamos conscientes nosotros del trabajo que estamos haciendo. ¿Qué delitos le imputan a Mario Celaya en este caso, causa de la tarde? Está por el delito de lavado de activos, está por delito de fraude, hay delitos de abuso de autoridad, hay delitos de violación de los deberes y asociación ilícita. ¿Alguna de las líneas que se están abriendo para investigar este caso, el seguro social abogado? O sea, prefiero no comentarla al respecto, sí, se les agradece. ¿El Ministerio Público está trabajando? Sí, se está trabajando, seguimos trabajando de la manera más objetiva y con... ¿El Ministerio Público ha presentado respuestas de casación y la causa destruida contra Mario por el delito de malversión que fue absuelto? Sí, fue presentada la corrupción de casación. ¿Qué pretende con esa casación contra Mario y José Ramón Vertec? Que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Penal, revierta el fallo emitido por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia. Ya utilizarán un informe del Tribunal Superior de Cuentas bajo ese nuevo proceso. José, ya los compañeros que están asignados a la Fiscalía de la Constitución, los que son encargados de esas resoluciones.